Los habitantes de Paraíso, el municipio que podría acoger la construcción de una nueva refinería en México, acudieron con gran afluencia a votar en la segunda consulta impulsada por el próximo mandatario, Andrés Manuel López Obrador, donde se decide el futuro de esta infraestructura. En el suroriental estado de Tabasco, tierra de donde es orión del presidente electo, la segunda consulta tiene una participación elevada en muchos de sus municipios. Este referendo versa sobre 10 proyectos prioritarios, entre ellos el Tren Maya, que conectará a varios estados del sureste, y la construcción de una refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco, perteneciente al municipio de Paraíso. En el parque central de esta ciudad pesquera, las urnas se hallaban prácticamente llena de votos antes al mediodía de este sábado, y solo quedaban 150 boletas para ejercer el voto. Júbilo y celebración José Cruz, un empleado jubilado de petróleos mexicanos, Pemex, celebró a Efe que a la ciudadanía, por segunda ocasión, se le haya tomado en cuenta para decisiones que antes competían, a la clase política y empresarios. Es importante porque al pueblo nunca nos habían tomado en cuenta para realizar una obra o hacer algo, siempre eran decisiones de escritorio o cupulares. Punto, nuestro estado está estancado con un desempleo muy alto, y la refinería será un detonante porque traerá mucho trabajo e ingresos, y cuando hay bienestar todos estamos felices, aseguró. Este ejercicio ciudadano es muy relevante para el proyecto del futuro gobierno federal, debido a que el Tren Maya y la refinería en Paraíso competen directamente, a Tabasco y al sureste del país. Con la refinería, Paraíso y el país se beneficiarán con gasolina barata sin exportar, y lo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, nuestro paisano impulsa, es eso, mejorar la economía del país y en eso los tabasqueños estamos muy contentos, sostuvo Óscar Escayola, empresario local. La consulta se lleva a cabo en todo el territorio mexicano, y para el caso de Tabasco se requirieron 10.000 sufragios distribuidas en 50 mesas receptoras. Paraíso, un empobrecido municipio con un corredor hotelero, carece de infraestructura terrestre y de comunicación, y todavía enfrenta una crisis económica, y falta de empleo desde la caída en los precios del crudo mexicano desde hace cuatro años. La segunda consulta impulsada por López Obrador se celebra este 24, y 25 de noviembre en México con alrededor de 1.100 mesas de votación instaladas. Se suma un primer plebiscito, muy polémico, que llevó a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, un magno proyecto de 13.300 millones de dólares con un avance de alrededor del 35%. Sociedad Los Pinos abrirán sus puertas al pueblo el 1 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!